Prácticamente nos encontramos en la misma situación de hace aproximadamente tres semanas reclamando ya. No tenemos sueldos, no tenemos sueldos. Nos han callado pagándonos un mes, un mes. El incumplimiento es más, ahora nos dicen que la resolución que se ha firmado, yendo a Cataya prácticamente bajo presión, han firmado una resolución los concejales, hoy no se aprueba. ¿Quién tiene que pagar? Estamos, no sabemos si es negro o blanco prácticamente, estamos rebotando la información entre el consejo y el ejecutivo. ¿Quién ha firmado un contrato? Nosotros hemos firmado, tenemos un contrato firmado con el municipio prácticamente como representante del arquitecto Monses. ¿Cuántos meses se han firmado? Oficialmente cuatro meses, ¿no ve? Cuatro meses, como anteriormente íbamos indicando que el hospital se había hecho cargo de nuestros salarios, se había hecho cargo de salarios, causando diferentes problemas en el hospital, abastecimiento de medicamentos, abastecimiento de insumos. Entonces nos vemos en la situación y viendo lamentablemente nuestro hospital ya en una situación crítica. Somos 65 trabajadores, hoy se encuentran 20 trabajadores en huelga de hambre en nuestra institución. Están 20 trabajadores ya en huelga de hambre, son personas que realmente necesitan. Entonces no nos vemos en la situación ahora, la verdad se están lavando las manos, esperando que el nuevo alcalde y los nuevos concejales solucionen nuestro problema. Y nosotros ya no podemos esperar lamentablemente. ¿Y la atención en el hospital? Lamentablemente, como les digo, todos estamos, todos, tanto personal administrativo, médico, profesionales en el área de salud, son afectados en nuestra situación. Entonces lamentablemente hemos tenido que paralizar prácticamente al hospital.